¡Hola estudiantes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy vamos a ver el tema de números enteros. Primero vamos a explicar qué son los números enteros. Los números enteros son aquellos positivos y negativos. Son los números negativos y positivos. Los negativos son los que tienen el menos adelante y los positivos son los que tienen más adelante. Entonces, los números enteros son los números positivos y negativos. Vale. Y aquí tengo unas operaciones para ver la suma de los números enteros porque hay multiplicación y división. Hoy en este vídeo vamos a ver la suma de los números enteros. Aquí voy a dar unos trucos. para no coger la fórmula en la cabeza porque son muchos y se cambian entre la multiplicación, división y suma. Bueno, el truco de hoy de la suma es, por ejemplo, aquí tenemos menos, este es negativo y este es un número positivo porque tiene más. Y este es negativo porque tiene menos. Y esta es la operación, esta operación es de la suma de los números enteros. Así que el truco es, si te ponen menos catorce más, más cuatro, yo para mí el menos siempre es perdida. ¿Vale? Es que cuando pierdo es negativo, una cosa negativa, perdida. Y el más es una cosa ganada, ¿vale? Más, porque es más es positiva, es una cosa ganada. Entonces, cuando yo tengo menos y el más, perdidas y ganadas, miro la cantidad de ganada o perdida, cuál es la grande, ¿vale? O cuál es la mayor. Vale, como aquí tenemos menos catorce, pero aquí tengo más cuatro, y el mayor es catorce, y el catorce es perdida. Así que la cantidad perdida es la mayor. Como la cantidad es perdida, la perdida es la mayor, por ejemplo aquí, he perdido catorce, por ejemplo, canicas, ¿vale? Pero he ganado solo cuatro, ¿vale? Y que salgo, aquí que salgo, entonces la mayor es perdida, entonces salgo perdida, y la pongo aquí, perdida. La mayor de canicas son perdidas, yo salgo perdido, porque solo he ganado catorce, ¿vale? Entonces, cuando yo digo, he perdido catorce, y he ganado cuatro, aquí salgo perdida, entonces la ganada no me sirve de nada, así que la voy a quitar, la voy a tachar, ¿y cómo la voy a tachar? Restando de la otra, ¿vale? Entonces, cuatro menos cuatro, cero. Uno menos cero, uno. Entonces, sale menos diez. Aquí vamos a ver, he ganado siete canicas, y he perdido tres, solo tres. He ganado más que perdido, así que salgo ganada. Si salgo ganada, las perdidas, no tengo nada que hacer con ellas, así de echarla, y como tachó esto, es quitarla de la siete. Entonces, tres para llegar a siete, así, puedes hacer así. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y son cuatro. Y son más cuatro. Yo lo que suelo hacer, y el truco de hoy es, sacar el signo primero, ¿vale? Sacar el signo primero, con esta manera, ¿vale? Aquí es diferente. Aquí tengo, he perdido nueve canicas, y he vuelto a perder dos canicas más. He perdido, y he vuelto a perder, perder. He perdido, y he vuelto a perder. Así que, ¿cómo salgo aquí? Perdido, o perdida, ¿vale? Si eres femenina. Así que, salgo perdida, y aquí, los perdidos, los voy a sumar, porque he perdido nueve, y he vuelto a perder dos, voy a sumar los perdidos. Así que nueve, diez, once, menos, once. Espero que lo habéis entendido muy bien. Este truco es muy, muy, muy bien, para llevar, la suma de los números enteros, ¿vale? Así que, lo repito, cuando tengo, perdida, hemos dicho que la resta, que menos, es perdida, y más, es ganada. Y digo yo, así leo así, he perdido, 14 canicas, y he ganado, solo cuatro. ¿Cómo salgo? Salgo perdido. Primero el signo. Y luego, si yo, las perdidas, tengo mayor que las ganadas, las ganadas, no me van a servir de nada. Así que las tacho, como la tacho, la resto de aquí. Entonces, 14, le resto, la ganada, que es poco. Así que, sale aquí, menos 10. Me quedo con, perdido 10 canicas. y aquí digo, he ganado 7, y he perdido 3. ¿Qué salgo? Salgo ganada, porque la mayor es ganada. Salgo ganada, y la pérdida, no tengo nada que hacer con ella, la resto de aquí. Entonces, 7 menos 3, es 4. y salgo ganada, ganada 4. Aquí digo, he perdido 9, he vuelto a perder 2. Como salgo, perdida. y como he perdido, he vuelto a perder, he perdido, y he vuelto a perder, salgo perdida, y sumo los perdidos. Entonces, ese es el truco de hoy, de los números enteros, en la suma. ¿Vale? Queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado, y hasta otro video. No olvidéis de compartir, con vuestros amigos, suscribiros en mi canal, bienvenidos, y sobre todo, like, like, like. Gracias, hasta otro video. Adiós. Adiós.